Estábamos dispersos y nos congregaste, tu fervor nos fortaleció y nos unió. Gracias Señor, que tu sabiduría nos abra nuevos caminos para encender a este mundo en el fuego de tu fervor. Señor, cuánto padecemos hoy hasta nos falta el alimento, que nunca olvidemos que tú eres nuestro pan de vida. Y si andamos extraviados y desalentados, siempre tengamos presente el fervor de tu compañía. Que tu aliento disipe nuestras soledades y angustias hasta llenar nuestro corazón de paz y alegría. Y así fortalecidos, envíanos a evangelizar todo el mundo con el fervor de tu madre y nuestra madre, la Virgen María. Amén. Muy bien. Hermosa oración, plegaria hecha por la gente. Lo mismo que la estampa dibujada acá por un muchacho, Miguelito, que trabaja en un kiosco. Pues bien, para finalizar y para comenzar y no demorar más, quiero, como todos siempre me piden, que hagamos un viva viva, pero en forma para comenzar. ¿Ustedes recuerdan? Yo voy a decir, por esta fiesta del señor de los milagros de Maylín, fervor de tu pueblo, viva viva, y voy a levantar la mano para aquel lado. Y ustedes la acompañan para aquel lado, bien arriba. Luego, viva viva, y la otra mano sin pegarle al compañero, que está al lado. Y luego, con las dos manos para arriba, para que se disipe esta niebla, viva viva, 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 viva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y sigue la fiesta después, hasta las 5 de la tarde, cuando comienza ya la procesión con el Cristo de Maylín alrededor de toda la plaza. Bueno, por el señor de los milagros de Maylín, fervor de tu pueblo, viva viva, 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 viva.